¡Volvita! ¡Hasta atrás! Oigan, pues ya pasó un mes desde que sembramos, vean, el tiempo se va súper rápido, oigan. Oigan, increíblemente, ustedes van a decir, ¡ay, un mes que tanto tiempo es! Pero pues se ve una gran diferencia acá en los sorgos, oigan, si vieran. Sí, se van a quedar pitcaux. Sí, ahorita les vamos a mostrar cómo está el sorgo y cómo se ven acá los cultivos ahorita, oigan. Y pues ya, oigan, les toca una fertilizada ahorita ya que están así como que en el punto y que apenas están saliendo bien frondosas para que salgan todavía más frondosas. Y ahorita se los voy a mostrar, vean, para que se queden bien picados. Para los que son nuevos en el canal, oigan, el día de hoy andamos en lo de la fertilizada, oigan. Andamos fertilizando nuestros órganos. Y ya está vengándose, ya cambió bastante. Ya todo se ve bien verde. Bueno, vamos. Es que es arenita, arenita la tierra, ya tiene mucha arena y puede ser de amarilla. Hay diferentes tipos de fertilizantes, pero nosotros optamos por este, que es el amoníaco en gas. Oigan, desde hace muchos años. No, a mí me parece que huele bien gacho. Oigan, a mí me encanta cómo huele, no sé por qué. Pero les quería decir, oigan, para los que no conocen y son nuevos, que esta es una nodriza. Nosotros a esto la llamamos y pues es con tirón, oigan. La puchamos con la troca. Oigan, siempre hicimos bien, ¿qué tenemos? Ah, déjense un llamador, miren nomás. ¡SOLGAR! Con esta me voy a comprar mi bolsa Louis Vuitton. Cheyenne. Mi Cheyenne, mi tractor nuevo. Miren nomás, cuántas. Con esa abundancia. Sí. Siempre dicen, no hemos alcanzado en toda nuestra vida para una Cheyenne. Ay, pero traemos la liona. Pues para eso es esta bollota, oigan. A ver de cuenta que esta es la mamá. Esta es la amiga donde no me escuchan. Pero, oigan, pues obviamente que de aquí se le pasa a través de una manguera. Oigan, esto obviamente siempre lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Y más que nada lo hace siempre mi papá porque dice, pa, no, qué peligro, no sé qué. Ya con tantas cosas que le ha pasado. Sí, oigan, ya les hemos contado varias veces que hasta lo apuntó de irse con Dios. Con San Pedro. Se le haces, oigan, y se le ha rompido una manguera o algo de cuenta que pues todo lo inhala, ¿no? Sí, y Riff. Y Riff, y no, y podrían poder respirar algo porque es así, huele rico. Hace cuenta que tiene una coleadita así que te da huele. O sea, te hace que huele rico. Yo no. A mí no. Ay, yo hice la de puta a la gato, no me gusta. Pero, ¿qué les iba a decir? Eh, puede, pues es como todo. Oigan, si no tienes cuidado o algo así, pues ya valió. Usen protección. Así es, y pues me hacen preguantes, sus lentes. Vale, voy a ver cómo está el tren. Va a tener que caer esta prueba para que me vea algo. Imagínate. Dory, mamá, mamá. Oigan, pues aquí andábamos con Isabel, acá andamos mostrando el zorgo. Miren nomás, oigan. Ay, de aquí arriba, oigan, todo se ve más bonito. Desde aquí arriba, oigan, la vida es más sabrosa. Pues aquí andamos, oigan, arriba del tractor. Y ustedes van a decir, no, pues nosotros bien seguros, oigan, que vamos tirando fertilizante. Pero, oigan, les voy a enseñar de una manera, bueno, todos obviamente saben. Oigan, pero para los que no, oigan, uno puede ir bien, que vamos fertilizando a todo dar. Y no, oigan. Bueno, nosotros les decimos la palomita, esa laminita, oigan, que está en el pulpito. Nosotros llamamos pulpito a todas las mangueras que distribuyen el amoníaco hacia todas las patas. Y, oigan, esta es la palomita, ahorita se la voy a indicar con una flechita. Pero, oigan, eso tiene que ir. Eso cuando tú estiras y está así es porque vas a cerrar, ya no estás tirando, oigan. Pero si tú das y que, ay, ya le diste el talón de tu estirón, oigan. A este mecate que está acá, este es el que jala el pulpito. Pero, ¿cómo se dice? Tú le das el estirón y la palomita sigue parada, como ahorita va. Vas a hacer un quemadero, oigan, de matas, porque ya nos ha pasado. Ay, celos, preferentemente. Nosotros bien seguras de que hicimos, no, hombre, ya avanzamos bastante. Ya llevamos como 10 hectáreas. Y no hemos cargado, ni, no hemos cargado, vaya, nada. Oigan, no iba tirando, ni a todo, ni es el que echamos. Así que hay que cerrarse de que realmente vayamos tirando, ¿verdad? Sí. Sí, imagínate, lo hace, según ya acabamos toda la parte delito, más tiramos una bolsa. Y vienes a verlo, oigan, y ningún cambio, pues ya sí, ¿no? Y miren, algo del amoníaco, miren, se muestra así. Se hace hielito, oigan. Hasta parece que anda levando, pero es hielo realmente, miren. Está súper, súper fresquito, por eso les decimos que tengan cuidado. Y, pues siempre se ven así, las mangueras sudadas, oigan, aplicadores que traemos nosotros, oigan. Mi papá les soldó estos patitas, oigan, para el hecho de que tapara... Porque antes nada más se usaba con este solo. Mi papá, oigan, les soldó estos dos para que fuera cubriendo el rayón que hacía, lo que se puede decir, esta pata. Y estaba echando tierra, oigan, y pues así evita un poco que se escape más el gas. Por eso que nosotros les pusimos estos, oigan. Y la mera verdad, sí han funcionado bien. Son como unos asadones, ¿verdad? No se aparecen, pero usamos para eso, oigan, para que no se escape de lo que es el gas. Tampoco no se ve bien perrón, miren nomás. Miren nada más. Oigan, ahí anda abajo Valeria grabando. Ya no mando falta de aquí para allá, oigan. Ay, qué sexy. Han dicho potable de que bajé dos kilos. Oigan, bajo dos kilos, ya ves, viste que anda como una... Una varita. Oigan, y se la bien segura de que va tirando, oigan, y nada, que va un arrancadero de matas para atrás. También lo hice, oigan, para que les digo que no. Y también esto hice. Aún estamos despacando, que mi padre anda a veces ando tirando, fertilizando, cualquier otra cosa del tractor, oigan. A otros seguro que no, ya que estamos bien limpios, que no sé qué, no, pero pues de aquí se ve todo. Hay cosas que se ven, tipo, los cuatro que dejamos de aquí, otro por allá, y por eso nos van a reír y regañen. Pero realmente, nada más a veces son uno con uno que otro con todo lo que se vean. Oigan, y aparte, pues se mira, obviamente, Pablo se está viendo de arriba, y de verlos de abajo, pues ya te tapa el sorbo, es más diferente. Y ya, si no lo crean, siento que despacar desde acá de arriba sería mejor, porque si se ve todo. Ahí va uno. Ahí se quedó uno, de hecho. Me recuerdo que la levanté, y no le había bajado al lado, y ya hice un quemadero. No, hay cuenta. Y deje usted, ese quemadero se miraba a cada rato. Me da cuenta que pasábamos. Pasábamos, y se miraba la manchota amarilla o blanca, no sé cómo se veía. Pues no era mucho, pedazo, oiga, pero sí. Y volvíamos a pasar, y el padre me lo volvía a recalcar. Y mira, mira, mira lo que me está. Y otra vez, oiga, y deje usted, era el pasadero de donde pasaba mucha gente. Sí. Es que acá, oigan, tenemos en el rancho la costumbre de decir, donde hay mucho pasadero, trata de hacer los surcos derechos, o trata de hacer los trabajos bien, para que no te critiquen. Sí, oiga, sí criticamos, para que no, que no, ya no sabemos, ¿por qué es cierto? Y yo diría que él, no se puede estar hecho, y así me criticaron esta vez. La diferencia, oigan, entre uno, y este como quiera está ya medio amarillento, oigan, no creen que es el verde oscuro que siempre mostramos, pero miren, para que vean la diferencia, oigan, entre el amarillo, la planta tan amarilla que está, sí se ve, vea la diferencia. Sí, muchísima. Un buen, ah, de cuenta que un güerito y un prietito, y nosotros somos los petos. Pero al güerito le faltan nutrientes. Sí, a ver, para que vean que nosotros los petitos, oigan, bien fuertes, estamos. Oigan, y van a decir ustedes, ¿por qué pasa esto? Oigan, normalmente dicen las tierras más arenosas, y aquí hay tierras muy arenosas, porque hasta allá, oigan, también está amarillo, de que lado parcela se ve también, que hasta parece que le dan los rayos del sol, y no, oigan, esta es la diferencia. Pero pues aquí, oigan, se aplican fertilizantes foliares, también estamos aplicando amoníaco, y estamos aplicando también lo que es el ferrozo, oigan, ya ven que el ferrozo también, cuando uno anda medio debilucho de la sangre, oigan, nos lo dan, y nos ponemos como toros. Y es lo que le falta ferrozo al... Y es lo que andamos aplicando para esto tan amarillo. Es muy común por acá, por esta zona, pero miren, y según dicen que las tierras arenosas, que son así, son buenas para los maízes. ¿Ustedes qué dicen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!